¿Qué tal chicos? Hoy estamos ante un día bastante, bastante guay. Hoy vamos a ver el anuncio del parche 1.8, el siguiente gran parche del Victoria 3. Y que en principio, chicos, yo os lo digo, o al menos yo no tengo nada de conocimiento al respecto, no haber DLC acompañándolo de ningún tipo. Este va a ser el último gran parche de este año, el Victoria 3. Y como digo, salvo que anuncien algo, el mismo día que se lance, quizá esperamos algún pack cosmético o algo así, ya entiendo que los siguientes DLCs los veremos anunciados el año que viene. Cosa que en mi opinión tiene más sentido que si lo hubieran anunciado ahora, ¿no? En plan, la siguiente season el año que viene. Pero bueno, creo que eso es lo que más sentido tiene. Como digo, ahora hablaremos del parche. Quiero mencionar rápidamente alguna cosilla que han mencionado en este vídeo, que salió ayer, podría haber hecho un vídeo ayer, pero sinceramente ya sabía que se venía hoy el anuncio del parche, así que dije, bueno, pues lo comento en un solo vídeo que creo que tiene más sentido. En este vídeo básicamente reiteran un poquito el plan de actualizaciones gratuitas que nos presentaron antes del verano. Os acordaréis de esto un poco, ¿no? Bueno, del tema militar, por ejemplo, del tema naval. Bueno, aquí lo tenemos, por aquí. Bueno, lo mencioné en algún momento. Esto, vale. Os acordáis de esto, ¿no? Un poco. Pues básicamente lo que nos hablan es de distintas mecánicas y creo que no tiene mucho sentido enrollarnos mucho con esto. En primer lugar, bueno, pues por ejemplo, tema naval. ¿Quién hace que no tengas que tener la misma flota dependiendo de cuáles sean tus propuestas en la partida? Que no sea lo mismo tener un imperio colonial que querer defender tus costas. Es una cosa que mencionan. Luego, por ejemplo, en diplomacia mencionan que quieren que el declarar intereses sea algo más interesante, no valga la redundancia, que ahora mismo pues como que no tiene mucha gracia. Luego el tema de la política, pues quieren, por ejemplo, que de alguna manera tu gobierno se está realizando, yo que sé, ha ganado una guerra, si ha realizado un montón de cambios políticos que han sido buenos para el pueblo, etc., pues tengas algún tipo de respaldo popular y que no solo sea una representación de la fuerza política de tus partidos en el gobierno. Y, bueno, a nivel, por ejemplo, de política interna, pues quieren hacer también cambios al tema de las culturas. De eso vamos a hablar ahora. Creo que es importante mencionar un poco todo lo que han mencionado en este vídeo, al menos lo importante. Luego, por ejemplo, de compañías han dicho que gracias al 13 de Sphere of Influence ahora las compañías van a poder tener como un cuartel principal del que poseer edificios y, por tanto, que estén presentes existiendo en un país y, por tanto, pues quizá podamos tener nuestras propias compañías de indias orientales. Eso ya lo veremos. Etcétera, 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 ¿no? Bueno, hay más cosillas. Pero, bueno, de este hablaremos en el futuro cuando se vayan concretando cosas porque ya digo que la primera gran concreción lo tenemos aquí, chicos. Esto es la presentación del parche 1.8. No es una presentación al detalle de cada una de las características, pero sí que conocemos, vamos a conocer bastantes de ellas. Y el plan es el siguiente, ¿vale? Recordad que originalmente el parche 1.8 iba a ser un parche que se iba a dedicar a corregir hotfix, ¿vale? Perdón, a corregir bugs, a hacer mejoras generales al juego, etcétera. El tema es que han dicho que para lo que queda de año, ¿no? Unos cuatro meses, lógicamente, no da tiempo a lanzar dos parches como tenían previsto, ¿no? Uno que fuera la 1.8 y la 1.9, pues con mayores novedades y características, han decidido fusionar los parches, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener un mega parche en algún momento entre hoy y el final de año. Como digo, yo creo que irá acompañada de algún tipo de DLC, seguramente cosmético, pero bueno, no nos hallemos mucho de eso. Por eso hoy vamos a echar un vistazo ya directamente a las novedades. En primer lugar, este para mí es el mayor bombazo del parche, igual diréis, ok, no suena quizá tan hype como podía sonar, pero para mí es muy, muy importante, ¿vale? Y es el rework a los movimientos políticos, ¿vale? Básicamente, ahora en Victoria 3, como muchos de vosotros ya sabéis, tienes una probabilidad aleatoria de que se inicie en tu país un movimiento político, que es la principal forma por la cual en la gran mayoría de países, que no tienes mucha maniobra con los grupos de interés, etc., es la mayor forma de avanzar, ¿no? Pues cosas como que se apruebe la esclavitud hereditaria, pasar de tener servidumbre a tratanientes agrícolas, por ejemplo, o quizá incluso a tener voto por propiedades, y quiere decir, empezar a modernizar un poco tu país, pues dependías literalmente del azar, de a ver qué movimiento político aparecía en tu país, y en ese aspecto teníamos que tirar sino de otras piezas de contenido, ¿no?, que no eran tan divertidas, y teníamos que confiar en ellas, pues, para modernizar nuestro país, ¿no? El gran ejemplo de esto son las leyes del grano, seguro que habéis interactuado con esta entrada de diario la gran mayoría de vosotros, porque obviamente está muy, muy rota, ya sabéis que, bueno, para el que no lo sepa, es forzar una serie de eventos por los cuales te podía aparecer un terrateniente liberal de mercado, y que, pues, podías modernizar a toda leche tu país, ¿no? Podías acabar abriendo la servidumbre por libre comercio, podías acabar, perdón, el tradicionalismo por libre comercio, y la servidumbre, pues, quizá por el territorio agrícola, ¿no?, algo así. Pero, bueno, en este caso, pues, vamos a ver un rework, van a rehacer los movimientos, ahora, básicamente, van a aparecer en tu país movimientos políticos, los cuales van a tener proyectos a largo plazo, ¿vale?, van a buscar una reforma, van a tener un proyecto de país, van a buscar una reforma un poco a largo plazo, ¿no? Lógicamente van a apoyar cambios de leyes, etc., pero va a ser un sistema mucho, mucho más profundo, ¿vale? Por ejemplo, en vez de que te aparezca un movimiento para abolir la esclavitud, tendrás un movimiento que será abolicionista directamente, ¿vale?, que tendrá una agenda a largo plazo, irá trayendo apoyo en tu población, influenciará las políticas del resto de grupos de intereses que estas poblaciones estén respaldando, ¿no? En este aspecto, pues, vemos que es algo mucho más integrado con la población, y que puede aglomerar muchísimos más grupos de interés, y no solo depender tanto del líder o de, quizá, un agitador para sacar esto adelante, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la inteligencia, vemos la probabilidad de la ideología del líder, pero, bueno, vemos que está en un movimiento político activo, que parece que es la asociación fraternal de abolicionistas. Como digo, todo lo que vamos a ver hoy, chicos, nos lo van a detallar más en futuros diarios de desarrollo, o sea que no os preocupéis mucho si es como muy general todo lo que estamos diciendo, la idea general es esa, ¿vale? Que los movimientos políticos desaparecen como una cosa al azar, van a estar permanentemente en tu país, van a buscar proyectos a largo plazo, y van a agrupar distintos, van a agrupar más a la población, y los grupos políticos, pues, acabarán respaldándolos, ¿no? En segundo lugar, rework a la discriminación, ¿vale? Que esto ayer causó bastante, bastante meme en Twitter, lo tenía por aquí, es que no sabía muy bien cómo tuitearlo. Esto lo mencionaban también en el vídeo, ¿vale? Que es algo que querían retocar, mejorarán la discriminación, es rework a la discriminación con todas las de la ley, ¿vale? Chicos, si quieres que tu país sea más tolerante, pues vas a poder hacerlo. Si quieres, efectivamente, discriminar a poblaciones en concreto, pues lo vas a poder hacer, ¿vale? Entonces, la discriminación ya no va a ser una cosa de simplemente una cultura está discriminada o no, ¿vale? Ya no va a ser una cosa así, sino que va a haber distintos niveles de discriminación, es decir, que una población puede estar discriminada a varios niveles, ¿no? O sea, antes era un poco, pues, exclusión cultural, etcétera, y va ligado de otra manera, ahora, pues, tú vas a poder indicar qué grado de ciudadanía, por ejemplo, podría entrar, ¿no? Un poco como sucedía en el Imperato Rome, de hecho, este rework a la discriminación me recuerda bastante, bastante al Imperato Rome. Puedes tener, hacer que el nivel de discriminación de una población esté determinado por otros factores que no solo lo que diga una ley, y hacer que la asimilación sea una característica útil que no solo esté disponible para las poblaciones totalmente aceptadas, ¿vale? Y aquí vemos cosas que dan bastante idea un poquito de en qué puede consistir este rework, ¿no? Esto es un, nuevamente, esto es un placeholder, ¿no? Un mock-up, como lo queramos llamar, algo que está simplemente para darnos una idea un poco de cómo va a ser la interfaz. No es definitiva ni mucho menos, y esto nos lo presentarán nuevamente en el futuro de manera definitiva. Pero, bueno, por ejemplo, vemos el grado de aceptación de todas las poblaciones en Liberia, ¿no? Y podemos ver un grado aquí, por ejemplo, de hostilidad violenta, y vemos, pues, cosas que están afectando a la discriminación de una población, ¿no? Pues, por ejemplo, si pueden votar en las elecciones, si pueden, si les permitimos comer, consumir todos los productos que hay en nuestro mercado. Aquí pone que hay una ley que se llama permitirles comer pescado. Esta ley no existe, ¿vale? Es, como digo, una representación de lo que podría ser. Si les permitimos, por ejemplo, acceso en exclusivo a un bien comercial, y, por ejemplo, en este caso, si existen castas sociales, por ejemplo, y luego porcentaje de aceptación, ¿no? Vemos que es una cosa mucho más gradual, pues, por ejemplo, son canadienses, irlandeses, son protestantes. Vemos que le están afectando a esta discriminación cultural. Esto está muy chulo también, sinceramente. No es algo que yo habría priorizado mucho, por ejemplo, a mí esto de aquí me parece una absoluta bomba, y es muy, muy, muy bienvenido. Esto va a hacer que sea mucho más chulo e interesante el juego con todos los países, realmente, esto mola mucho también. Totalmente de acuerdo. No lo habría priorizado tanto, pero mola un montón que lo vayan a atacar ya en el siguiente parche, ¿vale? Y la última gran bomba del parche, hay más cositas, ¿vale? Pero el último gran enfoque del parche es la alimentación, ¿vale? Esto va a llamaros mucho igual la atención, pero es algo que existe de alguna manera en el juego, el tema de elementos como las hambrunas, buenas cosechas, etcétera. Todo esto va a recibir un rework muy grande y va a tener elementos de contenido propio y único todo este tema, ¿vale? Y es que esto es lo que han denominado disponibilidad de comida, hambrunas y incidentes de cosecha, ¿vale? Van a expandir la jugabilidad en torno a la agricultura y la disponibilidad de la comida, que era una cosa muy importante en los gobiernos del tiempo, pues había cosas como un montón de hambrunas en la India controlada por los ingleses, los irlandeses tuvieron una hambruna de patatas y, bueno, por ejemplo, lo del kakatoa, que es algo que ya existe en el juego, ¿no? Que habréis interactuado con él. Lógicamente es algo que también causa un montón de daños, ¿no? El tema es que vayamos a poder interactuar mucho más con estos conceptos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un nuevo mapa, unas nuevas lentes en las que vemos, pues, zonas en el mundo en el que está habiendo hambrunas o en las que está habiendo, pues, buenas cosechas, ¿no? En el caso de que estamos viendo provincias coloreadas en el mar, eso es un bug, ¿vale? No le hagáis mucho caso, ¿vale? Pero, bueno, algunas cosas que nos mencionan. Bueno, pues, que la comida... Hay un concepto nuevo, que es la comida disponible para las poblaciones, que va a estar muy enlazado con el estándar de vida de la población. Y, por ejemplo, que haya poca comida, pues, incrementará la mortalidad de la población y el radicalismo, y puede hacer que aparezca una hambruna a nivel estatal. Y, bueno, la... El tema de la producción de comida va a depender mucho de el clima y del tiempo y muchas familias campesinas, pues, podían irse al garete básicamente de un día para otro, ¿no? Para simular esta impredactibilidad, van a introducir lo que se llaman imprevisibilidad, perdón, que a veces no sé hablar español, van a introducir un nuevo elemento que se llaman incidentes de cosecha que podrán incrementar o decrementar la salida de la producción de recursos de agricultura en diferentes regiones a lo largo del tiempo, ¿no? O sea que, bueno... Es otra cosa que digo, tío, tampoco me esperaba nada que fuesen a cambiar. Es como lo de la contaminación en el parche 1.5 creo que fue, que es como... Vale, en el juego base cuando se lanzó había algunos eventos que te dan polución pero eso no tiene ningún tipo de impacto. Luego en lo 1.5, pues, decidieron expandir un poco eso y que hubiera más elementos causando polución y luego con tus leyes de sanidad pudieses, pues, un poco reducir los efectos de la contaminación. Pues lo mismo pasa un poco con el tema de las cosechas, las hambrulas, la comida en general un poco en este parche. Pues es un elemento que han decidido expandir en él, ¿no? Así que, bueno, esto ya un poco sin más, personalmente, está chulo, o sea, no me malinterpretéis, está chulo. Para mí la gran bomba del parche, nuevamente, es el rework a los movimientos políticos. Creo que va a hacerlo mucho más interesante de jugar y, nuevamente, el rework de la discriminación. Pero no acaban aquí las novedades, ¿vale? Hay más cositas que nos van a presentar en distintos diarios de desarrollo. De hecho, la semana que viene ya nos empiezan a hablar de algunas de ellas. ¿Qué son las siguientes? Las compañías van a poder poseer e invertir en edificios, ¿vale? Esto sobre el papel está bien, ¿vale? Que tus compañías puedan poseer y empezar a comprar edificios está bien. Eso entiendo también que van a tener sus propios niveles de edificios para competir un poco, pues, con el sector privado de tu país y con el sector del gobierno. Me parece guay. El tema es qué vamos a hacer con esto, ¿no? En plan... Y con las compañías esto es un problema que tengo yo, quizá, a mayor escala, por lo siguiente. Y es que ahora mismo el juego, pues, tú tienes tu parte pública, ¿no? Lo que tú controlas como jugador y tu parte privada que lo controla ella. Que eso está muy bien. Pero las compañías en sí, salvo que en algún momento sean jugables, que seguramente a eso acabe llegando, como ha llegado al EU5 y probablemente un poco al CK3. Salvo que las compañías sean jugables, chicos. No deja de ser una construcción privada y una forma de funcionar independiente de ti como jugador, ¿no? Y que en principio, al igual que la población privada, lógicamente, van a buscar sobre todo su propio beneficio. Que es entendible también, ¿no? Pero quiero decir, si ya tenemos como una parte privada, no sé hasta qué punto va a ser... Esto aporta algo al juego, ¿sabéis? En el sentido de que, vale, vas a tener una compañía en tu país construyendo edificios e invirtiendo y poseyendo cosas y tal. Pues como, vale, pues, ya teníamos las... ¿Cómo se dice? Las casas señoriales, ¿no? Y los... Y los... Ah, no me sale ahora el nombre. Lo que poseen los... Los capitalistas. Si me vienen, pues ya lo diré. Entonces, bueno, esto para mí... Nos lo van a enseñar la semana que viene. Entonces, eh... Veremos más bien qué tipo de utilidad va a tener esto. Pero bueno, de momento yo levanto un poco las cejas en el sentido de... No me llama particularmente. Esto de las compañías... Sé que tienen muchas ideas y sé que las compañías probablemente a lo largo del juego acaben siendo muy chulas y tal. Pero bueno, que de primeras, pues... Insisto, no me llama mucho. Luego, nueva herramienta para nacionalizar a gran escala. A tope con esto, ¿vale? O sea, esto es algo que pedimos a muerte. Ahora mismo, en el momento en el que tú tienes que nacionalizar o privatizar edificios, tienes que ir edificio por edificio. Entonces entiendo que esta herramienta nueva, esta nueva característica, nos permitirá hacerlo en masa. Incluso poder personalizar qué queremos que se nacionalice, qué no queremos que se nacionalice, etc. Veremos qué tal. Esto es súper, súper bienvenido. Ojalá hubiera estado el lanzamiento con el 1.7. También os digo, porque hay partidas que has echado esto de menos a muerte. O sea, esto es un añadido absolutamente bienvenido. Luego, seleccionar múltiples y con clic derecho órdenes para las formaciones. Esto, sinceramente, no sé muy bien qué significa, ¿vale? O sea, esto no sé si implica que vamos a poder seleccionar varias formaciones a la vez. Esto no sé si significa que vamos a poder poner tareas en cola para las formaciones, que tampoco creo que sea como tan interesante. Han corregido en principio con el último hotfix lo de que las formaciones se vayan a buscar trufas por ahí de vez en cuando cuando terminan una batalla. Entonces eso es muy bienvenido. Habrá que ver en general qué consiste esto. Esto, sinceramente, de todo lo que hemos mencionado es lo que más igual me da. No sé qué utilidad va a tener. Y finalmente añadir objetivos de guerra para nuestros súbditos, ¿no? Entiendo que esto implica, por ejemplo, que vamos a poder obligar a nuestros súbditos a declarar la guerra. Por ejemplo, imaginaos que poseéis Persia y empecéis a invadir lo que falta de la meseta de Irania o, yo que sé, invades... O sea, tienes Portugal de vasallo y le puedes decir mira, pues que tu colonia empiece a colonizar esta parte de África en Angola, por ejemplo, y que conquiste a los... Yo que sé, que conquiste Gaza, etc. Gaza, África, ¿me entendéis? Entonces, bueno, esto puede estar chulo, esto un poco sin más, esto absolutamente bienvenido y esto en principio bastante sin más. Luego de características, lo de la comida y tal, bienvenido, es más contenido para el juego, todo esto mola y le da más variedad, más... que tenga un poquito más de gracia y de contenido, esto es bienvenido, también sin más, en plan... o sea, me gusta más que las de abajo un poco. Luego, el reward de discriminación y el reward de los movimientos políticos yo creo que son los dos... Bueno, y lo de la comida son los tres grandes pilares del parche. Entonces, un poco donde va a estar el hype va a ser aquí, ¿no? En jugar con estos dos elementos nuevos. Y sobre todo esto, tío, con esto es que tengo unas ganas absolutamente... O sea, esto es típica cosa que os lo digo, ¿eh? Ha sido leerlo y decir, tío, ya no me apetece jugar al Victoria 3 hasta que metan esto, ¿no? No es tan exagerado, ¿no? Pero me explico, ¿no? Que es como típica mejora que dices, joder, va a molar tanto y va a ser tan... tan chulo y divertido el juego que tengo ganas de que salga... Yeah, ¿no? Entonces, para mí lo único que me ha faltado y esto igual os parece crítica es que no haya... no venga ningún DLC de la mano de esto, ¿no? Porque es lo típico que dices, venga, eh... me compro este DLC, ¿no? Y juego con todas las novedades del parche y con las novedades del DLC, pues, por ejemplo, si hubieran metido... por decir algo, ¿eh? DLC de Portugal y dices, venga, pío Portugal, eh... tengo un montón de eventos, tengo nuevo contenido y aparte, eh... tengo todos los cambios del parche y luego ya me animo a jugar con otros países, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que han hecho siempre, entonces me sorprende un poco en ese aspecto que no haya habido eh... novedades de DLC. Ya digo, quizá lo anunciar más tarde, de momento hay pocas pistas, por no decir ninguna más. Yo está... es que estaba yo totalmente seguro de que hoy vamos a ver anunciar un nuevo DLC. Pero bueno, eh... no pasa absolutamente nada. De aquí de momento tenemos el parche para estar pendiente, ya digo, eh... tengo cosas con las que tenemos muchas, muchas ganas y que imagino que llegará eso octubre o noviembre, no creo que para nada que llegue esto en septiembre, ¿no? Poco más que decir, chicos, cuídenos mucho, nos vemos en el siguiente parche. Perdón, en el siguiente parche. En el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.